en estos espacios educativos, dando nuevamente vida a toda la labor educativa que hacemos y brindamos para ustedes. Les agradezco de corazón y así como a sus papás, todo el esfuerzo conjunto que hemos hecho para otra vez volver poco a poco a nuestras aulas. Seguramente en el siguiente semestre ya estaremos trabajando de manera 100% presencial, pero eso implica tener el cuidado apropiado para que esta pandemia poco a poco vaya a desaparecer. Agradezco a todo el personal directivo, a los docentes, personal administrativo de apoyo por hacer posible este pequeño protocolo que bien merecido tienen nuestros alumnos y que sean ellos, con este nuevo proyecto, emprendedores y prototipos, testigos fieles de lo que pasa en sus aulas. Y desearles a ustedes como alumnos de que cada uno del personal 48 comprometidos a que este tipo de eventos sea la realidad en la vida escolar. Muchísimas gracias y mucho éxito en esta nueva empresa que están emprendiendo. El concurso estatal estará dado en el mes de marzo para los ganadores de hoy. Ojalá los nueve pudiéramos llevarlos. El día de hoy también se está llevando a cabo la inauguración del Encuentro Nacional de Agricultura en la Ciudad de Puerto Vallarta. Nacional, el encuentro nacional. Y orgullosamente, el señor vino, está participando uno de nuestros alumnos con una pintura, un dibujo artístico, perdón, el cual lo vamos a estar transmitiendo de manera virtual, ya se les darán las indicaciones, para que desde aquí, desde su alma mayor, tenga el éxito a nivel nacional. Brindemos un aplauso en la alegría a toda la delegación del Estado de México que el día de hoy está representando a Iván Nacional. Ya se les darán las dudas de acceso, los horarios de cada uno de los encuentros para ser también partícipes de toda la vida presencial que EGETI vuelve a vivir a partir de estos eventos. Muchísimas gracias, gracias por acompañarnos en el presidio, gracias a todos ustedes y mucho éxito. ¡Que vive el 794! La dinámica del día es la siguiente. Los alumnos expondrán de forma simultánea donde cada uno de los stands están disponibles para ser visitados tanto por el personal como por los alumnos. Asimismo, los jurados estarán pasando los stands a evaluar cada uno de los proyectos de forma simultánea. Para esto, invito al presidio y a todos los presentes a iniciar nuestro recorrido por los stands donde gusten iniciar cualquier stand ya está listo y disponible para exponer sus proyectos. Brindamos un fuerte aplauso a nuestros alumnos quienes están listos para expresar sus ideas de negocio. Gracias, gracias. ¿Están bien? ¿Cómo les va? ¿No están nerviosos? Tienen que demostrarse, ¿cómo? Claro, claro. Sí, sí, sí. Mucha seguridad. ¿Quieren expresarnos cuál es su proyecto? Muy buenos días. Nosotros presentaremos a Crescentia. Crescentia es una empresa mexicana dedicada a la laboración. Un aviso para el jurado, nos vemos a las 12 horas en la biblioteca para generar nuestros resultados. La empresa se dedica a la elaboración de pomada y jarabe a base del principio activo de estudios. Nosotros, como ven, aquí tenemos la pomada. Crescentia significa el nombre científico del mundial. El nombre científico comprendo sería Crescentia alata. Decidimos ponerle el color verde que representa la naturaleza y se relaciona con la salud, así como también le da respeto, que protege y ayuda a la protección del medio ambiente. La pomada, esta solución es antiinflamatoria, sino para golpes internos. Y el cadáver es un sistema para curar el asma y el asma. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias a mi profesor. Gracias de manera muy general su proyecto. Gracias. 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 followed by Ahora vamos a hacer hermanos a esperarle, que significa que la te devuelve. Entregale con los... ... en el siguiente. Y también con los... Aquí igual les vamos a ofrecer unos poñeros y también hay una representación. AICAMI es una empresa que trabaja esta busca que mediante elaborar productos, mediante ellos expresar sentimientos y cultura, la cultura significada, los productos son, loderos, estos son materiales adecuables como son agotarias de dinero, que tardan mucho tiempo en el tratamiento, entonces podemos creerlo para un esfuerzo y un esfuerzo. AICAMI es una empresa que trabaja esta busca que mediante el desarrollo de los estudios adecuables como son agotarias de los estudios adecuables como son agotarias de los estudios.